¡Way! ¿Alguna objeción? No, para nada ¿Me parece? Simple, pero preciso poder aclamar y decir lo que siento y percibo Está muy bien, excelente, diría yo Tienes razón La excelencia es constancia, la constancia es esfuerzo ¿Y eso? ¿De qué va? Ja, ja, ja Nada Palabras y más palabras ¡Ay, Tom! ¿Qué disparates dices? Ya le diste comer a los animales Recuerda que a mí me tocaba orteñar las vacas Y tú alimentabas a los demás animales Ja, ja, ja Así es, Candy Ya lo he hecho ¿No ves que soy el más rápido? Mi papá siempre me ha enseñado que la responsabilidad me dispone de estabilidad para vivir en paz Así como puedes ver, soy muy rápido en mis funciones Muy bien, Tom Eso es verdad Años y años ayudando a tu papá te han enseñado muchas cosas valiosas Ja, ja, ja Así es, Candy Gracias a que soy disciplinado y práctico He ganado más de 20 torneos de rodeo y carreras de caballo Soy sencillamente el mejor, Candy Oye, cuídate mucho Tengo que ayudar a mi papá en más tareas ¿Volverás a la ciudad a estudiar? Sí, Tom Debo volver, ese es mi destino Debo prepararme porque la próxima semana tendré exámenes muy pesados Y el profesor de física es muy exigente Le asegurará un examen de esos enormes para rajarnos a todos Más preparada que un cumis Muy bien, cuídate mucho Me alegra que estés bien preparada Nos veremos después Y recuerda que siempre puedes contar conmigo, ¿entendiste? Fuerte y claro, Tom Hasta luego, bye Bye Candy estaba mirando el cielo Las nubes pasaban con toda prisa El tiempo no se detiene La experiencia grata de vivir Candy lo aprovecha al máximo cada segundo de su vida Con sus amigos y su hermosa familia ¡Qué hermoso un día! ¿Cómo se encontrará la señora Pony y la hermana María? ¡Ja, ja! Voy a recoger unas lindas flores para ellas ¡Qué bonita está esta flor blanca! Y esta rosa roja ¡Wow! ¡Qué increíble como florece este lugar! Candy estaba ayudando en las tierras de Tom Siempre acostumbrada a ayudar a Tom Que era como su hermano Ella, de la manera más atenta Siempre estaba para lo que él necesitara Tom, su consejero Amigo y hermano De toda la vida Candy vive con sus padres El señor José Y la señora María Son sus padres Como viven cerca al hogar de Pony Que es un lindo orfanato Que ella se hizo amiga de todos allí Todos la quieren mucho Y siempre por las tardes Ella dialoga con la señora Pony y la hermana María Quienes son responsables de cuidar a los niños más desamparados Donde allí Viven muy felices Candy Candy Tres para tres Capítulo uno Tres apuestos príncipes Para tres hermosas amas Hoy es un día espléndido El sol como es de saberse Brilla para todo el mundo Y Candy's White Celebra junto a sus dos hermanas El cumpleaños de su mascota Clint Ese simpático animalito Es la mascota preferida de toda la familia La familia se conforma por El padre de la casa La señora de la casa La señora María Y tres hermosas estrellizas Candy White Candy Red Y Candy Blue Llamadas así porque su madre La señora María Quería llamar a su hija Candy Y milagrosamente Tuvo tres hijas Así que decidió llamarlas a las tres Igual Para diferenciarlas A las tres Les colocaba un listón O moñito en la cabeza Una roja para Candy's Red Una azul para Candy's Blue Y una blanca para Candy's White No sé por qué algunos piensan Que la verdadera Candy Es la Candy's White Pero son tan parecidas Que lo único que las distingue Es su personalidad La genética es increíble Y puede llegar a Interminables variaciones Y en el caso más excepcional La clonación de la forma Y así son estas chicas Las más lindas del lugar Y saben que es lo mejor de todo Que son muy inteligentes las tres El viento Soplaba sonoramente De la manera más armónica posible Indiscutiblemente rebondante Y aceptable Y representada tal cual Como el universo mismo se expone Esa mañana Candy's Blue Salió a comprar unas manzanas Porque le gustaban mucho Siempre se va temprano A la plaza de mercado Para comprarlas más frescas Y deliciosas Es que Una vez compró una Que tenía un gusano adentro Guácala La 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 Si me buscas Tú a mí Me podrás encontrar Entonces Lo primero que tengo que hacer Es explicar a los abogados Cómo es el proceso Para que logren expandir el mercado Y al fin Terceros no quieran apoderarse De todo lo que corresponde A la familia Andri ¡Auch! ¡Auch! Pequeña No vi por dónde caminaba Discúlpame Te juro que estaba demasiado Ensimismado Y no pude ver Lo que ocurría A mi alrededor ¿Cómo puedo disculparme Contigo, pequeña? ¿Pequeña? ¿Yo pequeña? Señor Es usted muy despistado Aunque También debo reconocer Que noté Que se venía Para esquivarlo Pero Déjeme decirle Que no tengo nada De pequeña Entendido Pequeña Debes disculparme Si algo puedo hacer Para disculparme contigo Con gusto lo haré Mucho gusto Mi nombre es William Albert Andri ¿Con quién tengo el gusto De hablar? Bueno Si se puede saber Lamento la intromisión Pero Es parte de Elemental Educación No hace falta Que des tantas explicaciones Mi nombre es Can Es modale señor Porque De verdad Ni Mr. Magoo Es tan ciego como usted ¿Me entendió? Pero pequeña Es que Te estoy explicando Que no te vi venir Estaba tan concentrado Bueno Debo seguir en mis cosas Que tengas un día maravilloso Señorita Candice Blue No hay problema señor Y más bien Mira para el frente ¿Le parece? No hay problema señorita Hasta luego Que tenga usted Un buen día Ay Que hombre tan apuesto Tiene definitivamente Todo lo que una mujer desearía Con unos ojos muy hermosos Azules Es alto Acorpado Tiene las manos Muy lindas Es educado Y huele rico Dios mío Creo que me enamoré A primera vista Distintos No te puedes lanzar a él Como una desesperada Pero tampoco lo puedo dejar ir ¿Alguna vez a alguien le ha sucedido esto? ¿Qué me está pasando? Ver un hombre tan encantador Y no querer dejar de mirarlo Adiós Madame Espera Espera Digo Manzana ¿Manzana señorita? ¿Le puedo ayudar en algo? Sí No Oye Es que voy a comprar unas manzanas Pero Enormes Y como soy una mujer indefensa No tengo la fuerza para cargarlos ¿Podrías ayudarme? Ella es una mujer bonita Pero Estoy muy ocupado con un proceso legal Un hombre como yo De vez en cuando No merece la oportunidad De pasarla bien Al lado de una mujer tan encantadora ¿Será que Le digo que sí? Señorita Pero no me puedo demorar mucho ¿Entendido? Sí No te han dicho Que es malo hablar con extraños Sí Pero Siento paz en su mirada Señor Albert Sí Albert es mi nombre Pequeña Yo soy de la familia Andri Vivo a pocos kilómetros de aquí Acostumbro a pasear por el bosque Porque esta actividad Me parece relajante Además Con todo el respeto Que usted se merece Viste demasiado bien Y huele rico ¿Acaso es el prototipo De un hombre malo Usted? Bueno señorita Pues ¿Casos? Se han dado Donde personas muy elegantes Terminan siendo Las mentes criminales Más influyentes de la historia Tienes razón ¿Y crees que mejor No seguimos caminando Y sigo sola? Creo que no También siento mucha paz En su mirada señorita Como un imán Como abeja a la miel Como mosca en la sopa Como hormiga en el dulce Como... Sí, es usted divertido Albert Mira pequeña Estamos a punto de llegar Si tienes muchas cosas Para cargar ¿Puedo llevarla en auto Hasta su casa? ¡Guau! Pues es increíble Señor Albert Claro que sí ¡Rrrrrim! Albert Llamó a su celular Y enseguida un señor Llegó en limosina Mientras caminaba Mira pequeña Llegó mi transporte Así nos ahorraremos Tiempo y energías Unos pensamientos Pasaron por la mente De Candy ¿No le han dicho Que es malo hablar Con extraños? ¿No le han dicho Que es malo hablar Con extraños? Extraños Extraños Candy Hija Recuerda que en este mundo Existen personas malas Con intenciones perversas Recuerda que en este mundo Existen personas malas Con intenciones perversas Que no son como nosotros Hacen daño Mucho daño Recuerda eso Por favor Eres importante para mí No lo olvides nunca Hija Por favor Por favor Sí mamá 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 Candy Candy estás Señor No me puedo subir a su auto Limosina O como se llame No hay ningún problema Es el Señor George Mi mayordomo Y siempre es mi mano derecha Mucho gusto señorita En lo que pueda Siempre cuenta conmigo ¿Verdad patróncito? Así es George ¿Dejaste Annie en su lugar? Sí señor La dejé en el colegio Y pronto llevaré a la otra niña A ti ¿verdad? Ella estudia en la colina Golondrial Así es George Espero que seas puntual Con las chicas Sí señor Albert Dime En realidad Solo Espero no crea que estoy desesperada Pero yo quería su compañía Usted me parece muy atractivo Solo que no lo quería dejar ir Es que siento que lo amo Dios Querida Pero que cosas dices Si apenas nos acabamos de conocer ¿Usted será mi novio? Bueno Si no tiene a nadie ¿Le interesaría salir conmigo en una cita? ¿Una cinta romántica? ¿De esas de novios? ¿Así como la dama y el vagabundo Donde piden Spaghetti Y se terminan besando? Sí Pero si quieres No pedimos Me parece Qué afortunado soy Bueno señorita Este es mi número de teléfono 477-5863-24 William Albert Andrew Llámame en las noches Esperaré atento tu llamada Si alguna vez está apagado Es que mantengo en reuniones Muy importantes Y prefiero apagarlo ¿Vale? Será una linda cita ¿Vale? Así será una maravillosa cita Me voy Me voy Cuídate Hasta luego señorita Candy Le dio la mano a Albert Y se sonrojó Pero se alejó a pasos apresurados Sentía que su corazón Se salía de su cuerpo Albert También Lo que más le había gustado de ella Era su sagacidad Y lo directa Que había sido para con él Recordó En su cabeza Mientras su chofer Lo llevaba a su destino En realidad Ana Espero no crea que estoy desesperada Pero yo quería su compañía Usted Solo que no lo quería dejar Ir Es que Siento que lo amo De manera que siente que me ama Qué mujer tan encantadora Así es como siempre pensé Que encontraría el amor Kir Kir Señor Albert Está Está de buen músico Quistador Silencio George No te pago para que te entrometas En mi vida privada Y ya Pareces Pareces Jorge el Curioso Sí señor Está bien ¿Puedo poner reggaetón en el auto? ¿El reggaetón? No, no, no George Pon la canción de Chayanne Esa que dice Completamente enamorados Alucinado por primera vez Sintiendo Mormo por primera vez Y por primera vez tocándonos Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados ¿Esa no es la de Eclipse Total del Amor? No, 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 jovencito Esa de Chayanne Ponla O te bajo del auto pequeño Pero señor ¿Y quién conduce? Pues tú también Está bien Más tarde en alguna En la Laguna Azul Verdosa Candice White Se estaba bañando Muy cómodamente Ay, qué agua tan rica Cristalina Se ven todos los peces de colores ¡Wiii! Candy salpicaba agua Por todos los lados Parecía que nunca Se había bañado ¿Señorita se encuentra bien? ¿Y por qué no habría de estarlo? No, es que pensé Que se estaba ahogando Como se mueve rápidamente Para todos los lados No, chico Solo estoy Ya veo Bueno Pero si no le molesta Deje de mirarme, ¿sí? Parece tonto Ahí parado mirándome Señorita Usted me gusta mucho El del colegio Tenía que decírselo No encontré otra forma Para hacerme Y creo que No sabía cómo acercarme Y creo que es mejor Cedir directo ¿Para qué tanto drama Si siento que me muero por usted Desde que tengo uso de razón? ¿Qué? Oiga, usted parece tonto ¿Y cómo va a interceptar A una mujer así? Y justo cuando se está bañando ¿Acaso no tienen normas de conducta O uso real de la inteligencia Para actuar en el momento preciso y justo? ¿Qué quiere que yo haga si le gusto? Usted no me gusta Tiene ojos bonitos Azules, pero... ¿Y? Mire Sé que Solo me distingue Y yo la distingo desde siempre Pero mi corazón Late fuertemente por usted Cuando la veo Y cuando la pienso ¿Y? ¿Cree que con eso ya gano mucho? Usted estudia Trabaja Porque yo no me voy a meter Con cualquiera Y menos con un chico Sin futuro Ni estudio Eso sí me queda Muy claro Mire señorita Déjeme decirle Mi nombre es Anthony Brower Tengo 18 años Sé que usted también tiene 18 Estoy seguro que nacimos el mismo año Porque estamos ligados por la misma estrella Nacimos para estar juntos Vean a este loco Mira Ponte arena Y si la restrigas en el cuerpo Hace una función Que es mejor que el jabón de baño Y limpia impureza de la piel Ay no que asco Yo no me voy a poner barro Déjeme decir diciéndole Mire mi nombre es Anthony Estudio ingeniería de sistemas Y tengo otras carreras realizadas Estudiaba Estudio matemáticas Mecatrónica Comunicación Y también trabajo en un taller de electrónica Creamos robots ¿Robots? Eso sí es salirse del estándar estereotipo Así es señorita Queremos revolucionar el mundo ¿Alguna vez se vio la película Volver al futuro? Claro que sí Me la vi cuatro veces Y toda la trilogía Pues sí mira Creemos que la nanotecnología Es la fórmula para lograr Esos avances tecnológicos Como patinetas voladoras Autos Viajes en el tiempo Por ejemplo Estamos creando una unidad cerebral Todo a base de chips y circuitos Si gusta puede invitarla a mi taller Al jefe del proyecto Es el maestro Steve Es el más capacitado Y sus inventos son un éxito Y mi lady Como le digo No soy cualquier mequetrefe En serio le puedo ofrecer Lo que usted merece de un hombre No es por presumir Pero soy atractivo Cuatro de cada cinco mujeres lo dicen Además trabajo y estudio No Anthony Y déjeme bañarme en paz Sí Que vaya a freír ¿Qué? Párragos Le garantizo que Es lo único que no hacer Yo no sé hacer Yo no sé cocinar Me queda fea Soy el mejor en matemáticas Y he recibido muchos premios Por mis capacidades cuánticas Y resolución de problemas gráficos Y numéricos Pero Cocinar No se me dio nunca Imagino que no sabes Ni hacer un taco Taco de carnitas No, no sé Pero Si usted me enseña Seré muy feliz De aprender de la mejor ¿Sí? No niño Punto final Váyase Anthony Se sintió destrozado Sintió que su corazón Se partía en dos A veces El éxito no garantiza el amor Y si estamos hablando Del éxito profesional Así de ciega Candy Y tantas mujeres Quejándose No encontrar el verdadero amor Pero cuando llega El chico adecuado Lo descartan Y lo arrojan como basura Cual mugre de callería Candy's white Estoy seguro que Nacimos el uno para el otro Ya lo verás Voy a conquistarte Te quiero mucho cariño Y si la mira a los ojos Y me dice que no me quiere Nada Entonces La dejo libre Como se merece Tampoco puedo forzarla A tener algo conmigo Decía Anthony Tristemente Terry Le ruego que se salga del salón Si no va a respetar Claro que me salgo De toda esta mentira Y pretenden seguir Con lineamientos basados En legislaciones tan absurdas Y obsoletas Demasiado arcaico Para mi gusto Como quiera señora Es más A mi no me gusta Estar aquí Me aburre Sinvergüenza Terry Ver si es un castigo ejemplar Ya ya señora Ya me salgo Bueno niños Vamos a sacar la página Todos Lucas 10 Por favor No 10 Lucas Pero profe No tenemos dinero No chicos Lucas 10 Si señores Mientras unas niñas Susurraban Este Es Ese chico Que salió Ese rebelde Sin causa Siempre actúa así Si sigue así Va a hacer lo que le Que Pero es un lindo No lo crees Candy No sé Nunca me he fijado Siempre me ha parecido Un grosero Y un patán Ay no chicas No sé si ustedes Pero A ese papazote Me lo como Oyeron Me lo como Divino Mira no ven esas piernas Que se manda Y ese estilo Es un papazote Ustedes Son mujeres Y no aprovechan Si él me diera El papayazo Me lo como Todito Si Está bien Es algo atractivo Así transcurrían Los días En el colegio San Pablo Las tres chicas Estudiaban Ahí Candice White Candice Blue Y Candice Red Las trillizas Más aplicadas Del lugar Elisa Chicas No le pongan Cuidado a esas trillizas Son asquerosas Todas son Malolientes Y tienen Piojos Elisa Con todo su veneno Estaba hablando Ante sus amigas De una manera Tan despectiva Que cualquiera Que la escuchaba Recibían un lavado De cerebro Inmediatamente sentía También desprecio Por las trillizas Neil Se saboreaba La entrepierna De todos los estudiantes Del colegio Sobre todo Cuando salían Al descanso A comer el break Papazotes Miren como se les nota Eso y mires Como se les monta Esa masa Entre las piernas Ricuras Hay La entrepierna De una mujer Gas Hay una mujer Yo con una mujer Gas Papazotis Amo los Los hombres Neil No te portes Hacia delante De las monjas O te arrependerán Está bien Pero a veces Siento Que no me puedo Controlar Gas El destino Tiene para tres Tres para tres A pesar de ser seis Juntos serán uno solo Y quedarán solo tres Candy Candy Tres para tres Escrita por su amigo Incontorable El mayor El más astuto Más apuesto Y más hermoso Y más inteligente Y súper dotado De todos los tiempos Su amigo Stay Marbar Y también con colaboración De la más brillante Kelly Hola Descúbralo ¿Qué sucederá En esta maravillosa historia Que estuvo más Entrecortada Que La línea Del aeropuerto Descúbralo En el siguiente Episodio De Tres para tres Candy Candy Tres para tres Amigos y amigas Los invito al canal De Kelly Una chica muy artista Kelly ¿Cómo estás? Hola Hola a todos ¿Cómo están? Kelly Invita por favor De manera más cordial Y atenta A todos nuestros amigos A tu hermoso canal Bueno chicos Quiero dejarles El link Aquí abajito En Del canal Para donde me voy A pasar Espero me acompañen Y no Sobre todo Que les guste Tres para tres Que está muy chévere Que lo disfruten mucho Esteimar está muy loco Pero nos hace reír mucho O sea que disfrútenlo bastante Un besito Chau Canilovers Y así Toda la historia Se realizó Con su increíble amigo Esteimar Barón Y la indescifrable Indiscutible Talentosa Kelly La de A buen puerto Que estaba destruido Pero se reconstruyó Para crear uno nuevo Y los voy a enviar A esa dirección Para que se vayan Al nuevo puerto Donde todos Nos instauraremos Y Construiremos Una vida nueva Una vida nueva Nos vemos Hasta luego Y La de La La